Él dijo dentro de la casa que quería que nos volviéramos a encontrar y yo vine de Mérida por eso, cumpliendo lo que nosotros prometimos dentro. Luego del rompimiento del que fuimos testigos, entre New York a Marcos y el actor Juan Vidal, muchos nos imaginamos que solo era un romance pasajero y que después del reality cada quien iba a seguir con sus vidas. Sin embargo, no fue así, pues la cubana quedó ilusionada con un continuará en su historia de amor, ya que ambos se prometieron que al salir de la casa de los famosos, iban a reencontrarse. Pero Juan la bloqueó de todos lados, no le quiso responder las llamadas y lo peor de todo es que New York viajó a donde tenían planeado verse, pero él nunca llegó. No, no lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo, ni me habló por tel. Es así que durante una entrevista con el productor Juan Osorio, fue cuestionado sobre la noticia del momento, New York a Marcos, plantada por Juan Vidal, y así respondió. Le deseo de todo corazón a New York a que tenga una pareja que la valore. Le deseo que le vaya muy bien por una razón, como sea en esta vida no puedes estar solo. En la vida hay que tener a alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache. Lo estoy viviendo con Eva Daniela y es lo mismo que le deseo a ella, que tenga este privilegio. No había que leer así, desde adentro de la casa. Pues si haces eso en la vida real también, igual no me gusta. Somos personas muy diferentes. Pero hay que parar aquí. Esa sonó una indirecta bien directa para Juan, pues como sabemos del delicioso que hubo entre ambos, no hubo señales de sinceridad y apoyo. Bueno, además aprovechó para usar las cámaras y así destacar ciertas cualidades que posee la también cubana, tales como su fortaleza y el hecho de que sea una mujer guerrera y con carácter. Se conectó con uno de los asistentes de la producción y él le pasó el teléfono. Y ahí lo único que le dije fue, no quiero hablar contigo, m******. Asimismo, señaló que está a la espera de que la persona que esté con Nurka realmente se dé el trabajo de conocerla a profundidad porque ya la conoce muy bien y sabe que estar con su ex esposa es pisar terreno desnivelado. Que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette de la mujer escándalo de verdad tiene unos grandes sentimientos, es una gran mamá, ha formado a mis hijos. Pero bueno, lo cierto es que Nurka ya aprendió la lección y estamos seguros de que este tropiezo ha sacado muchas enseñanzas. Es por ello que se ha jurado a sí misma descartar a Juan de una vez por todas. No había que leer así desde adentro de la casa. Pues si haces eso en la vida real también igual no me gusta. Somos personas... Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.